La muerte roja devastó el planeta durante poco tiempo. Jamás una pandemia fue tan fatal. Y tan incomprendida. La sangre era su encarnación y su sello. El rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores. Un vértigo repentino y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlatan el cuerpo. Y el rostro deformado por el horror era en el sello del enfermo. Y la muerte. En el rostro... ...y la muerte. Y que los poros sangraban. En el alma. La muerte. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No he visto a nadie en mucho tiempo. Siento la seguridad de ser el último hombre con vida. He esquivado la muerte roja. No he visto a nadie en mucho tiempo. No he visto a cualquier sombra inesperada, al susurro desconocido. Temo a la muerte roja, que sabe mi nombre. Le temo porque sabe quién soy y ella cuenta conmigo. En las noches siento miedo y en el día, terror. No he visto a nadie en el día, terror. No he visto a nadie en el día, terror. No he visto a nadie en el día, terror. Podría estar enloqueciendo. Eso o comienzo a escuchar a los muertos. Estoy seguro de que la muerte ya está aquí. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!